¿Cómo se encuentran en esta noche? Gloria a Dios Gloria a Dios Amazing Facts presenta Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual ¿Cuántos dicen amén? Les recuerdo a nuestros invitados que el sábado en la tarde En nuestro último tema, les vamos a hacer entrega del último DVD Los eventos finales de la profecía bíblica Un DVD fabuloso y un recurso excelente también para compartir Con nuestros conocidos y familiares Mañana el tema es la esposa del Cordero de Apocalipsis Mañana vamos a estudiar esa profecía que dice que Cristo viene a buscar a su esposa Le pregunta es ¿Quién es la esposa? Pues la profecía, la palabra de Dios nos explica ¿Quién es la esposa del Cordero de Apocalipsis? Y como se hace un llamado en la Biblia a salir de Babilonia El llamado entonces es ¿A qué? A que seas parte de la esposa del Cordero ¿Amén? Así que mañana vamos a estudiar esa profecía fascinante Vamos a entrar dentro de los sellos de Apocalipsis Y ver la historia de la iglesia ¿Verdad? Que está detallada históricamente Y muchos otros puntos interesantes Luego el sábado estamos aquí a qué hora Ustedes como que no se ponen contentos por estar aquí a las 9 y 30 A las 9 y 30 vamos a estar aquí Y yo voy a dar un estudio especial profético ¿Verdad? Lo que nosotros le llamamos la escuela sabática Y ese estudio es ¿Quién es el Arcángel Miguel? ¿Por qué? Porque la profecía nos habla del Arcángel Miguel Y nos dice que él tuvo una batalla con Satanás Y Miguel y sus ángeles lucharon contra el diablo y sus ángeles Y Miguel y sus ángeles vencieron Entonces este Miguel es un personaje muy interesante Muy importante y muy poderoso ¿Verdad? Así que el sábado a las 9 y 30 usted venga Para estudiar ese tema fabuloso con nosotros Luego a las 11 después en el Cuarto Divino El tema de ese Apocalipsis revela ¿Qué cosa? La marca de la bestia Ya conocemos y sabemos quién es la bestia del Apocalipsis Ahora la pregunta es Es que es la marca que va a imponer sobre el mundo entero ¿Verdad? Y les comento a ustedes que en el tiempo del fin La prueba final de lealtad a Dios va a ser Reconocer la autoridad de la Biblia solamente La autoridad de Dios por medio de su palabra Y recibir su sello O reconocer la autoridad de quién De la bestia Y recibir su marca Y si usted recibe la marca de la bestia Usted no podrá sobrevivir Las 7 plagas postreras de Apocalipsis Solamente los que tienen el sello de Dios Van a sobrevivir los eventos que van a venir Les recuerdo que hay almuerzo ¿Verdad? Después del tema Luego en la tarde tenemos la ceremonia bautismal A un grupo de personas Que se van a oficialmente A bajar a las aguas bautismales ¿Amén? Como dice Hechos capítulo 2.38 Arrepentíos y bautícese cada uno ¿Para qué cosa? El perdón de vuestros pecados Y recibirás el regalo del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo entonces empieza a hacer Esa obra de santificación De puridez De limpieza ¿Cuánto dicen amén? Lindo, lindo, lindo Y luego el último tema Después de la ceremonia bautismal Es la guerra del Armagedón Y las 7 plagas postreras De Apocalipsis capítulo 7 Tema sumamente increíble Y fascinante Y sabroso Pero el tema de esta noche Es el lago de fuego eterno De Apocalipsis Yo me voy a postrar Para pedir la dirección del Señor Si usted quiere y puede acompañarme Por favor Hágalo conmigo Amatísimo Padre Celestial Nuevamente Damos gracias Por ser nuestro Dios Gracias por darnos El privilegio De ser tus hijos Y tus hijas De venir aquí a adorarte Padre Pudiendo estar en cualquier otro lado Ahora mismo Hemos decidido Venir aquí a tu casa de oración Y te pedimos Padre Que como siempre Tu Espíritu Santo Nos llene del gozo Por estudiar tu palabra De deleitarnos en ella Padre De gozar y vivir De acuerdo a tu santa Divina voluntad Un tema muy difícil Padre en esta noche Un tema muy mal comprendido Y entendido Pero Sabemos Que no hay temor Cuando estamos contigo Que tu palabra Por medio de tu Espíritu Nos dirige a toda verdad Y la verdad Nos hará libre Gracias por escucharnos Padre Gracias por ser nuestro Dios Y todo esto te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Señor Amén Muy bien Vayan conmigo por favor Apocalipsis capítulo 17 Que es donde hemos estado Enfocándonos en estas últimas Presentaciones Porque en Apocalipsis capítulo 17 Si usted se acuerda Está lo que le llamamos En el 14 Está el último llamado Pero en el 17 Estamos estudiando Porque en el segundo ángel En Apocalipsis 14 Dice que ha caído Ha caído Babilonia La gran ciudad Porque ha hecho beber A todas las naciones Del vino del furor De su fornicación Entonces la explicación De ese versículo El desglose o el detalle De ese versículo De ese segundo ángel Del mensaje final Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 17 Y capítulo 18 Dice capítulo 17 Versículo 1 Vino entonces uno de los siete ángeles Que tenía Las siete copas Y habló conmigo diciendo Ven acá y te mostraré La sentencia Contra la gran ramera La que está sentada Sobre muchas aguas ¿Por qué se le llama ramera? Porque ha fornicado Con los cuales han fornicado Los reyes de la tierra Y los moradores de la tierra Se han embriagado Con el vino de su fornicación ¿Verdad? Todo esto ya lo hemos desglosado Hablando de la ramera De verdad Es una mujer prostituta Es una mujer Adúltera Que la mujer Ya sabemos que la profecía Representa a la iglesia Entonces esta mujer En vez de serle fiel A su esposo Que se supone que sea Cristo Esta mujer está cometiendo Fornicación Adulterio Por eso se le llama ramera ¿Verdad? No estamos hablando De manera literal Sino que estamos hablando En sentido espiritualmente Que no le es fiel a su esposo Nos enseña la Biblia Y de esa relación ilícita Que tiene la mujer Con los reyes de la tierra Se ha producido un vino Que tiene a todo el mundo ¿Cómo? Borracho Embriagado Versículo 13 Y me llevó el espíritu Al desierto Y vi una mujer sentada ¿Sobre una qué? Sobre una bestia Escarlata Llena de nombres de blasfemia Que tiene siete cabezas Y diez cuernos Todo eso lo hemos ido desglosando ¿Verdad? Y todo esto representa El Vaticano ¿Verdad? Y recalco siempre No estamos hablando De la feligresía De los miembros De la iglesia católica Estamos hablando Del sistema Específicamente La oficina del papado ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un sistema Que enseña la profecía Que es un sistema anticristo ¿Por qué? Porque se pone en el lugar De Cristo ¿Verdad? Toma las prerrogativas divinas De Cristo Y se hace pasar Como si fuera la voz Y la autoridad de Dios Aquí sobre la tierra Y eso la Biblia le llama Un sistema anticristo ¿Verdad? La blasfemia Todo lo demás Versículo 14 Y la mujer estaba vestida De púrpura y escarlata ¿Verdad? Los colores oficiales Del papado Adornada de oro De piedras preciosas Y de perlas Las riquezas incalculables Que tiene el Vaticano Y tenía en la mano ¿Qué cosa? ¿Un qué? Un cáliz de oro ¿Verdad? Un cáliz de oro O sea, increíble El detalle que nos da la Biblia Lleno de las abominaciones De la inmundicia De su fornicación Y en su frente Un nombre escrito Un misterio ¿Cuál es? Babilonia la grande ¿La qué? La madre de las rameras Porque no solamente ella Está cometiendo Adulterio espiritual En vez de serle fiel A su esposo Cristo Está acostándose Está entrando en alianzas Con los gobiernos del mundo Y de ahí ese vino Que es producto De esa relación ilícita Que sus hijas También andan en lo mismo Sus hijas también Andan participando En la fornicación De la madre En las creencias De la madre Y por eso se le llama La madre de las rameras Y de las abominaciones De la tierra Vayan conmigo por favor Al 18 Apocalipsis 18 ¿Verdad? Hay tanto para desglosar aquí No nos dio tiempo A desglosar todo el capítulo Pero yo les envío mis notas Para que tengan toda esa información Como les mencioné Este seminario normalmente Dura cuatro semanas Aquí estamos tratando De comprimirlo En dos semanas Y muchos temas Los tuve que juntar Dice el 18 Después de esto Después de esto Vi otro ángel Descender del cielo Con gran poder Y la tierra Fue iluminada Con su gloria Y clamó Con voz potente Diciendo Ha caído Ha caído ¿Quién? La gran Babilonia Y se ha hecho Habitaciones ¿De qué? De demonios Y guaridas De todo espíritu Inmundo Y albergue De toda ave Inmunda Y aborrecible Levante la mano ¿Quién quisiera pertenecer A este sistema de Babilonia? Nadie Porque la descripción Que nos da Es uno aterrador ¿Verdad? Sigue diciendo Porque todas las naciones ¿Cuántas? Todas las naciones Han bebido Del vino Del furor De su fornicación Y los reyes De la tierra Han fornicado Con ella Y no solamente Los reyes Sino también ¿Quién es? Los mercaderes De la tierra Se han enriquecido De la potencia De sus deleites Acuérdense que hablamos No solamente El Vaticano Es la sede De la iglesia católica No solamente El Vaticano Es un país ¿Verdad? Un reino Sino también Es una corporación Porque anda envuelto En cuantos negocios Y muchos negocios Incluso Ilícitos ¿Verdad? El canal De History Channel Que mayormente Apoya Está a favor Del sistema Incluso En los últimos años Han sacado Ciertos documentales Desglosando Estos elementos Económicos ¿Verdad? Y las cosas Oscuras Que hay envueltas Y porque la razón Por la cual Ella no permite A nadie Entrar Y ver sus cuentas Y ver lo que está sucediendo En el banco Del Vaticano Dice versículo 4 Yo oí otra voz Del cielo Que decía ¿Qué cosa? Salid De ella ¿Quién? ¿Tiene Dios Pueblo fiel Dentro de ella? Claro que sí ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene Hombres y mujeres Jóvenes Fieles Que lo aman Y le sirven De acuerdo A lo que conocen Y entienden Pero la profecía Nos dice Que tienen que ¿Qué? Salir De ahí No pueden Seguir ahí ¿Por qué? Para que no seas Partícipe De sus ¿Qué? Y el pecado ¿Qué es? Transgresión De la Transgresión De la ley Porque ella Es un sistema Que está en contra De la ley De Dios Específicamente El segundo Y el cuarto Mandamiento ¿Verdad? El de los imágenes Y los ídolos Y del santo Día sábado Ni recibas Parte de sus ¿Qué? Plagas Porque las plagas Caerán sobre este sistema De Babilonia Porque sus pecados Han llegado hasta el cielo Y Dios Se ha acordado ¿De qué? De sus Maldades Verdaderamente increíble El panorama Que nos pinta La Biblia En cuanto a eso Ahora regresando Al versículo 2 Con lo cual Han fornicado Los reyes De la tierra Y los moradores De la tierra Se han embriagado Con el vino De su fornicación Si se acuerdan La profecía nos dice Que en el tiempo Del fin Antes de Dios Acabar con esta tierra El peor momento De la tierra Iba a ser Cuando la iglesia El estado se uniera Cuando las cosas Del mundo Y las cosas De Dios Se juntaran Y esta mezcla Ilícita La vimos en los pies ¿Verdad? Y en el momento Final de la tierra Antes de Dios Acabar con él Y ya nosotros sabemos Que esa situación Ya ha estado Estuvo el papado Con el poder político Civil por los 1260 años Ese poder Fue interrumpido ¿Verdad? Recibió su herida mortal Como dice la profecía Pero la herida mortal ¿Será qué? Sanada Implicando que ella Tratará nuevamente De retomar ¿Qué cosa? El poder civil político Que tuvo durante Los 1260 años Y nuevamente Entonces ¿Qué va a hacer? Impondrá su sistema De falsa adoración Impondrá A la fuerza Civil Política Como hizo Esta vez La diferencia es Que no va a ser Sobre los poderes De Europa Y su jurisdicción Si no va a ser ¿Sobre qué? Sobre todos los reinos De la tierra Porque el 17 Nos dice Que todos los reyes ¿Qué cosa? Le darán el poder Le van a entregar El poder Y ahí vemos Imágenes fascinantes Sobre las Naciones Unidas Eso fue una cosa Increíble Cuando llegó Francisco El año pasado Y la gente estaba Oh Es maravillado Todos los gobernantes De la tierra Esto no es nada nuevo Y ya sabemos Que cómo es que va a obtener El poder mundial Pues primero tiene que tener De su lado ¿A quién? A la superpotencia mundial Que es a quién A los Estados Unidos La profecía nos dice Que Estados Unidos Se levantó Nos enseña Las características proféticas De Estados Unidos Los Estados Unidos Se levanta ¿Verdad? A defender Estados Unidos se levanta Con el propósito De defender los derechos ¿Verdad? De cuidar y proteger Establecer un sistema Una nación nueva Linda ¿Verdad? Pero esa nación Que conocemos como Estados Unidos Se ha ido desviando Muchísimo de sus raíces Y sus principios Especialmente después de septiembre 11 La constitución de los Estados Unidos La han puesto debajo de la alfombra Y ya ahora ¿Verdad? Increíble las cosas que están pasando Ahora familia ¿Será que el papado Está teniendo Está teniendo éxito En adelantar esta agenda De unir el Estado Y la iglesia O de quitar la separación Entre Estados y la iglesia ¿Será que están teniendo éxito? ¿Sí o no? Hemos visto Unas cosas fascinantes ¿Verdad? Y será Entonces le voy a hacer una pregunta ¿Será que esta agenda De abolir la separación De iglesia y Estado Que está promoviendo El Vaticano ¿Será que se va a adelantar Con el nuevo presidente? ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que él va a contribuir De alguna manera A que esta causa Se siga moviendo? Oh pues Le voy a enseñar algo Donald Trump Prometió cerrar la brecha Entre La iglesia y el Estado Esto fue el año pasado Cuando él estaba corriendo Él era candidato Y mira lo que dice aquí Esto es de Time Magazine Yo le voy a enviar eso Con la campaña de Donald Trump Perdiendo terreno Entre los votantes Independientes En las últimas semanas Debido a una serie De errores bien publicados ¿Se acuerdan cuando él Salió diciendo Unas barbaridades Y unas vulgaridades En un bus Y de momento Todo el mundo dijo Se le acabó la campaña Se fue a pique La campaña Ya no va para ningún lado Pues él hizo Un movimiento estratégico Muy importante El candidato presidencial Del partido republicano Se ha enfocado Con la única base De apoyo político Que ha permanecido Firmemente con él ¿Y quiénes son esos? Los votantes Blancos Evangélicos ¿Verdad? Los que habíamos hablado El poder evangélico En los Estados Unidos Es un poder fuerte Especialmente lo que le llaman El blanco ¿Verdad? El voto Anglazajón Es un Dentro del partido republicano Tiene mucho poder Y mucha influencia ¿Verdad? Y dice ¿Qué fue lo que él hizo con ellos? Prometiéndoles Que va a desmantelar Las leyes Que separan ¿Qué cosa? La iglesia Y el Estado En América Así que Aunque él no es la persona Más religiosa De hecho Sería la persona Menos religiosa Quizás que existe Porque su religión Es el dinero ¿Verdad? Y el poder Este señor Aún así Muchos creen Que aunque él no lo sea Pero él lo que quiere Es tener todo el poder Que puede Entonces Él se ha dado cuenta Que este grupo de personas Los evangélicos En Estados Unidos Independientemente De las barbaridades Que ha dicho Y que ha hecho En el pasado Presente Y sabemos que vienen Más en el futuro Ahí están ellos con él ¿Por qué? Porque por medio de él Ellos entienden Que pueden obtener Las cosas que ellos quieren A ellos no les importa El carácter de ellos Lo que quieren es que Tener cierto poder Y cierto acceso ¿Y qué es lo que quieren? Quieren quitar la separación Entre la iglesia y el Estado Ahora Eso fue cuando él era candidato Él le hizo esa promesa ¿Será que va a cumplir Esa promesa? Pues mire lo que dice New York Times Febrero 2 Ya después de haber sido elegido Dice Trump jura destruir ¿Qué cosa? La ley que prohíbe Los endolsos políticos De las iglesias Aquí él dijo Que iba que Desmantelar las leyes Ya cuando el presidente Dijo que iba a destruir Una ley Hay una ley Bien específica Que él quiere deshacer Dice aquí El presidente Trump Prometió el jueves Derrogar una ley Que restringe El discurso político De las iglesias Exentas de impuestos Una victoria Potencialmente enorme Para la derecha religiosa Y un gesto A los evangélicos Un bloque de votación Que atrajo A su compañía Prometiendo liberar ¿Qué? Sus púlpitos Así que Hay unas restricciones Políticas Que se le da A los ministros En los Estados Unidos Y según entiendo Se aplica Aquí también ¿Verdad? Se supone Que dentro De la iglesia No se puede Endorsar A ningún candidato Ni tampoco Hablar en contra ¿Están conmigo? Las iglesias En cuanto a políticos Se supone que Federalmente Tienen que ser Neutrales ¿Verdad? Y eso es una De las varias Leyes que hay Para mantener Esa separación Entre Estado Y iglesia ¿Están conmigo? ¿Pero qué sucedió? La libertad De religión Esto es Trump Hablando La libertad De religión Es un derecho Sagrado Pero también Es un derecho Amenazado A nuestro alrededor ¿Amenazado? Trump Dijo Trump A los líderes Religiosos En el desayuno De oración Nacional Es por eso Que voy a deshacerme Y a destruir Totalmente La que La enmienda Johnson La enmienda Johnson Es la enmienda Dentro del IRS Que son los que bregan Con los impuestos ¿Verdad? En donde Si se sabe O se hace una investigación De que hay un ministro Que está dando Un discurso político Desde el púlpito Si se le hace una investigación Y se encuentra culpable Lo que hacen Es que le quitan Las exenciones Contributivas ¿Verdad? Porque las iglesias No pagan impuestos Se le quita A eso Porque se supone Que la iglesia En ese contexto Sea neutral ¿Están conmigo? ¿Pero qué quiere hacer él? ¿Destruirlas ¿Para qué? Para que haya Para que entonces Las iglesias Sean más Políticamente Miren Yo no sé usted Si usted ha ido A Estados Unidos Porque yo no sé aquí Porque no estoy aquí mucho Pero según he visto También tienen un problema De que desde el púlpito Se habla política ¿Verdad? Desde el púlpito Se promueve A una agenda política O se habla en contra De una agenda política ¿Verdad que sí? En Estados Unidos Si usted inclusive pone Christian Radio Que es la radio cristiana Cualquier emisora Usted muy poco Va a escuchar De la palabra de Dios Usted lo que va a escuchar Es de un montón De programas políticos Con agendas políticos Desmascarados Detrás de la religión En cuanto a un sinnúmero De movimientos Sea el de aborto Sea cualquier movimiento Y no estoy hablando Ni a favor ni en contra Simplemente estoy diciendo Las cosas como son ¿Están conmigo? Sabemos que el aborto Está mal ¿Sí o no? No sabemos ¿Verdad? Sabemos que eso es matar Pero una cosa es Que usted esté en contra De algo así Y otra cosa es Que usted esté utilizando El púlpito Como una ente política Para promover Tu ideología política ¿Están conmigo? Y no tiene nada de malo Que usted diga Mire eso está mal El aborto está mal Pero si hay un problema Cuando las iglesias Están tomando dinero Invirtiendo tiempo y dinero En promover En atacar Instituciones O cosas en contra ¿Por qué es un problema? Porque la iglesia No tiene que estar En ese asunto El trabajo de nosotros Es ir y enseñar A las personas A conocer a Cristo Para que se enamoren De Cristo Y por medio Del Espíritu Santo Entonces ellos entiendan Que el aborto está mal No es tratar De usar el brazo Del Estado Para obligar o no A las personas A hacer lo que nosotros Entendemos que está bien o mal ¿Están conmigo? Repito El aborto sabemos Que está mal Y hay un sinnúmero De otras cosas Pero usar el brazo político Para imponer tus creencias Eso es una situación Que hay que tener Mucho cuidado Pero eso se ha convertido En un fuego político Dentro de los Estados Unidos Y eso es lo que está hablando Él ¿Están conmigo? Dice aquí Y permitir que nuestros Representantes de la fe Hablen libremente Y sin temor a represalia Aquí hay mucho Dentro de este artículo Él dice que Le han quitado el derecho De expresión a las iglesias Que no se pueden Bueno un sinnúmero de cosas Y digo ¿En qué país vive este hombre? Donde está la gran mayoría De los políticos Y son personas religiosas ¿Están conmigo? Que tienen libremente Se abre Se puede expresar el cristiano O sea Esta es la mentalidad Familia Ellos creen El evangélico En Estados Unidos Piensa que hay una guerra En contra de ellos Piensa que hay un ataque En contra de ellos Y yo ¿Qué ataque? Yo no me siento atacado De ninguna manera ¿Están conmigo? Pero ¿Cómo es que usted Puede llegar al poder? ¿Es haciéndose ¿Haz qué? La víctima Y diciendo Hay que defender Para seguir armando Y esto va a seguir Foco a poco Mira lo que dice aquí Para terminar con esto La derogación de la ley Hablando de la ley De la enmienda Johnson Requeriría la aprobación Del congreso Lo que podría resultar Desafiante Dado que los demócratas Que son la minoría Como quieren el congreso E incluso algunos republicanos Que son más moderados Se resisten A lo que muchos ven Como una erosión De la separación Entre la iglesia Y el que O sea que cuando ellos Vengan y pongan esto al frente Porque ahora mismo Están envueltos En otros asuntos Usted va a ver muy pronto Que eso va a pasar Por el congreso Porque la gran mayoría Del congreso Son republicanos ya Y ese fuerte Ese fuerte empuje Que viene ¿Están conmigo? Acuérdese La iglesia No debe estar metida En asuntos políticos Y la política No debe estar interviniendo En asuntos religiosos ¿Están conmigo? Separados A Daniel En la Biblia Habla de José De Daniel Y de otras personas Que eran funcionarios De gobierno Si o no Claro que si Porque usted puede ser Trabajar en el gobierno Pero el problema es Cuando usted trata De usar el gobierno Para imponer Tus creencias Sobre otras personas Ahí hay un problema ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque lo único Que tenemos que hacer Es admirar a Jesucristo Y Jesús nunca obligó A nadie A seguirlo Jesús le ponía Los dos caminos Y decía Mira esto es lo que yo creo Esto es lo que yo les enseño Y este es el otro camino Usted decida ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que viene por ahí Familia Candela pura Y ya sabemos entonces Ellos muy pronto Se van a unir ¿Por qué es que se tienen que unir? Porque el poder De estas dos oficinas Del presidente Y el papado Independientemente De quien esté sentado ahí Es demasiado poderoso ¿Verdad? Las dos superpotencias De la tierra Ahora mismo Son ellos Y ellos muy pronto Se van a unir Y esa agenda Va a seguir para adelante ¿Por qué? Porque si él está representando La agenda ¿Qué? La agenda evangélica La ala derecha Del partido republicano Y eso es exactamente Lo que está tratando De hacer Francisco ¿Qué es qué? Unificar A todas las iglesias Ya eso viene por ahí Les dije que les voy a enviar Un video Exactamente detallando Esta invitación ya Y creo Y lo que les mencioné Que este año 17 Entiendo que se va A dar esa declaración Oficial En donde ya Porque ya todos Por lo menos Vocalmente Por lo menos Han llegado a un acuerdo Faltan cierta firma Y ciertas cosas Para quitar Y usted va a ver Que esto ya Viene al pie de la letra ¿Está conmigo? Así que familia Si es como yo creo Que está pasando Cristo viene muy pronto Porque una vez suceda Esa unión Oficial Y ya se diga Entonces de ahí A que venga La marca de la bestia Es muy poco ¿Qué es la marca de la bestia? Usted tiene que venir El sábado Para que escuche ¿Cuál es la marca de la bestia Que quiere imponer? Pero eso va a ocurrir En la unión total ¿Están conmigo? Ahora Regresando a los asuntos Que estábamos aquí Porque dice aquí Que ella En el versículo 4 Que ella Tiene en su mano Un cáliz de oro Lleno de qué? De las abominaciones Y de la inmundicia De su Fornicación Versículo 2 Dice que es el vino Producto de la fornicación Versículo 4 Dice que son Las abominaciones Y la inmundicia De la cual ella Tiene el mundo Embriagado ¿Verdad? Y no solamente Ella es ramera ¿Por qué? Porque ese vino Es producto De su relación Ilícita Con el gobierno Con los reyes De la tierra Al unir la iglesia Y la política Sino también Que sus hijas Son qué? También son rameras Porque están haciendo ¿Por qué? Lo mismo Al participar Junto con la madre En estos asuntos Y vimos que Si se desglosa ¿Verdad? La ramera de Babilonia Fornica con los reyes De la tierra Y de esa relación Ilícita Se producen Vino Abominaciones Inmundicias Que qué cosas hacen Embriagan A los moradores De la tierra Desglosándolo Literalmente El Vaticano Y sus hijas Iglesias Entran en pactos O alianzas Entran y entrarán Porque todavía Viene por ahí Con las naciones Y gobiernos Del mundo O sea La unión Del estado De la iglesia Y de ahí Se producen Unas doctrinas Enseñanzas Y prácticas Que confunden Y engañan Al mundo entero En cuanto a qué cosa El plan de salvación Y por eso Es que Dios dice No te mezcles No hagas alianzas Con los gobiernos ¿Por qué? Porque entonces Van a adulterar La enseñanza Porque vas a ponerte De lado Y eso fue lo que pasó Con la iglesia Cuando Constantino Tomó el poder Y por eso Estamos en la situación En la cual estamos ¿Están conmigo? Ahora Para saber Entonces Quienes son Las hijas Las podremos Identificar Hemos enseñado En estas últimas noches ¿Por medio de qué? Del vino Las abominaciones Y la inmundicia Que son Las doctrinas Las enseñanzas Y las prácticas Eso nos identifica Y nos dice Quienes son Las que están Con su mamá Llevando a cabo Esto Y anoche Hablamos de una Abominación ¿Verdad? Otra abominación más Y hablamos de la abominación Que Dios decía No hablar con quien Dice Dios No hable con los muertos No hable con los que hablan Con los muertos No hable con los psíquicos Los horóscopos Los que leen las cartas Nada de eso No tengan nada que ver Con nadie que dice Conocer el futuro Ni nadie que habla Con muertos No tiene nada que ver Con los muertos ¿Por qué? Porque Dios nos está Cuidando y protegiendo ¿Verdad? Sobre el daño Que proviene De hacer esas cosas ¿Y cuál es el problema? Ayer en que empezamos A estudiar Y vimos El estudio de qué De la gran mentira Del diablo ¿Cuál es la gran mentira Del diablo? La primera mentira Que él dijo No morirán Esa es mentira Ustedes nunca van a morir Y esa gran mentira Familia lamentablemente Entró dentro De la iglesia cristiana Y la mayoría De los cristianos Creen que nunca Van a morir Sino que su alma Es que Inmortal El alma inmortal Ese concepto Del alma inmortal Y como tu alma Es inmortal Si tú te salvas Entonces vas a estar En la presencia de Dios Por la eternidad Pero si te pierdes Y eres inmortal Entonces te tenemos Que acomodar En algún lugar ¿Y en dónde te acomodan? En un lugar llamado El infierno En donde vas a ser Torturado Y quemado Y comido por gusanos Por el resto De la eternidad Pero vimos anoche Familia Que ese asunto Del alma inmortal No es bíblico Sino que cuando Dios Creó a Adán Y Eva ¿Verdad? Para entender Lo que es la muerte Tuvimos que ir A lo que es la vida Y cuando fuimos anoche Y vimos cuando Dios Creó a Adán ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que unió? El polvo de la tierra ¿Con qué? Con el aliento de vida Dice Génesis 2.7 Formó pues el Señor Dios Al hombre ¿De qué cosas? Del polvo de la tierra Y después ¿Qué hizo con la materia prima? La materia La carne Soporó aliento De vida En su nariz ¿Y qué pasó? Y fue Adán O el hombre ¿Qué es cosa? Un alma viviente Ahí no dice Que Adán Tiene un alma Ahí dice Que Adán Es Un alma Él es un ser vivo Y cuando Dios Unió esos dos elementos Adán se crea Como un ser humano Pensante Consciente Es un alma viviente ¿Verdad? Usted no tiene un alma Usted Es un alma vivo Pensante Con esas dos materias La materia prima La carne ¿Verdad? El polvo de la tierra Físico Unido con el aliento de vida Forma ¿Qué cosa? Un ser vivo Pensante ¿Cuántos dicen amén? Fascinante El polvo de la tierra Con Sumado con el aliento de vida Es que Un alma viviente Un ser viviente Una persona Pensante Vimos ayer ¿Cuántos están Conmigo? Y entonces Vimos en Génesis Capítulo 2 Dice que Dios Puso ¿Qué cosa? En el jardín del Edén El árbol de la vida Y Dios le dijo De cualquier árbol Pueden comer Excepto del árbol De la ciencia de él Quiere decir Que ese árbol Estaba accesible Adán y Eva ¿Sí o no? ¿Y por qué se llamaba El árbol de la vida? Porque luego vimos Que después del pecado ¿Qué hace Dios Con el árbol de la vida? Le quita El acceso A la humanidad Pone ahí Un querubín A protegerlo Para que el ser humano No pueda comer de él ¿Por qué? Porque ya el pecado Había entrado En el ser humano Y Dios dice ¿Qué? Yo no puedo permitir Que coman del árbol De la vida Porque si comen Del árbol de la vida El pecador Entonces el pecado ¿Entonces el pecado existirá ¿Para qué? Para siempre El árbol de la vida ¿Verdad? Les mencioné Que es como un recargador De baterías ¿Verdad? En donde Dios Entonces llena Revitaliza al ser humano Y por eso el ser humano Muere ¿Por qué? ¿Por qué estamos muriendo? Porque no estamos comiendo Del árbol de la vida Y les expliqué Si Adán era inmortal Cuando Dios lo creó Entonces ¿Qué castigo hubiera sido Quitarle el árbol de la vida? Porque si se lo quita Entonces Adán Que dice Quítame el árbol de la vida ¿De qué importa? Si yo soy inmortal Yo no necesito De nada Para ser inmortal Y vimos que la Biblia dice Que hay un solo inmortal ¿Que es quién? Dios ¿Y qué hace Dios? Dios comparte Su inmortalidad Con sus seres creados Específicamente nosotros Los seres humanos ¿Por medio de qué? Del árbol De la vida ¿Cuántos dicen amén? En la inmortalidad Es un regalo Que Dios le da Al ser humano A aquellos que le amen Y le temen Y le honren Por ende Si usted no tiene a Dios Entonces usted no puede ¿Qué? No puede tener vida Porque la vida Es un regalo de Dios Amén Salmo 104.29 Le quitas el hálito Que es el aliento Vuelve a Dios Dejan de Y vuelven al ¿Qué sucede con la parte materia? Se descompone El aliento de vida ¿A dónde va? Regresa a Dios ¿Y qué sucede con el ser humano? Deja De ser Deja de pensar Deja de vivir Dice Salmo 146.3 y 4 Sale su aliento Se vuelve a la tierra En ese mismo día ¿Qué sucede? ¿Perecen sus ¿Qué? ¿Por qué perecen sus pensamientos? ¿Qué fue lo que Jesús dijo ayer Que comparaba a la primera muerte? Al sueño ¿Se acuerdan? Al sueño Dice Ecclesiastes capítulo 9 5, 6 y 10 Porque los que viven Saben que han de morir Pero los muertos El muerto nada sabe ¿Por qué? Ni tiene más paga Porque su memoria Es puesta en Olvido También su amor Su odio Su envidia Fenecieron ya Y nunca más Tendrán parte En todo lo que se hace Debajo del sol ¿Por qué es que no participan? No están No tienen amor No tienen nada ¿Por qué? Porque vimos que en el sueño La primera muerte Que es un sueño Es como qué Estar en un estado de qué Inconciencia Usted está inconsciente La Biblia explica Que la primera muerte Es un estado De sueño inconsciente Y vimos que era sueño Porque todo el que duerme En algún momento Va a qué Se va a despertar Y vimos que ¿Cuántas resurrecciones hay? Dos resurrecciones ¿Verdad? Vamos a ver eso Ya mismo también Hay dos resurrecciones Una resurrección Para los que mueren En Cristo Y una resurrección Para los que ¿Qué? Los que murieron Sin Cristo También van a resucitar ¿Para qué? Para recibir su sentencia Como dice Apocalipsis Capítulo 20 ¿Están conmigo? ¡Uh! ¿Caliente o no caliente? Eclesiastes 9.10 Dice Todo lo que te viniera A la mano para hacer Hazlo según tus fuerzas ¿Por qué? ¿Y dónde? En el sepulcro Que es el Seúl Y no es griego Es hebreo A donde tú vas No hay obra Ni trabajo Ni conocimiento Ni sabiduría En el sepulcro No hay nada de eso Porque en el sepulcro Usted está ¿Qué? Durmiendo Inconsciente Dice Job 7.9.10 Como la nube Se desvanece y se va Así el que desciende Al sepulcro ¿Qué cosa? Ya no subirá No volverá más A su casa Ni su lugar Lo verá más Los muertos No regresan A donde su familia Los muertos No regresan No están por ahí Ayudándonos Porque la Biblia dice Que el muerto Está durmiendo ¿Y quiénes son entonces Aquellos que se aparecen? ¿Quiénes son los Nuestros seres queridos Que han muerto Que son los que se nos aparecen Y nos hablan Y nos ayudan Y la gente inocentemente Tú los ves Que creen en todas estas Manifestaciones sobrenaturales Pues la Biblia nos explica 1 Timoteo 4.1 Pero el Espíritu dice expresamente Que en los postreros tiempos Que es el tiempo del fin Que sabemos que ya comenzó Algunos apostatarán de la fe ¿Cómo? Escuchando a espíritus O demonios engañadores Y a doctrinas De demonios Ya vimos Cómo es esa manifestación No son nuestros seres queridos Los que se nos aparecen Sino en quiénes Demonios Enmascarados Como nuestros seres queridos Y por eso Dios nos dice En la abominación De Deuteronomio 18 Dice que No se comuniquen No hablen No tengan nada que ver Con un muerto Porque el muerto Está durmiendo Eso es un engaño Del diablo ¿Para hacer qué? Para alejarte Porque Jeremías 17 Dice Maldito El que creyere En el hombre Y el que confía En el hombre Por eso Dios dice Ni a los horóscopos Ni a los psíquicos Ni a nadie Esa gente que dice Nada del futuro Porque esos son demonios Trabajando por medio de ellos Usted no tiene nada que ver Nuestra confianza No está en una persona Nuestra confianza Reside en quién En Cristo Jesús Por medio de qué Su palabra ¿Cuántos dicen amén? Ese es el gran engaño Y el gran peligro ¿Verdad? Que la Biblia nos enseña Entonces la pregunta Que nos hicimos anoche Si los muertos Están durmiendo Entonces ¿Quiénes son los que se aparecen Como nuestros seres queridos? Pues familia Terriblemente Son Los demonios Dios nos está protegiendo ¿Cuándo dicen amén? Ahora Dice Hechos 2.29.34 Hermanos del patriarca David Os puedo decir confiadamente Que murió Y fue sepultado Y su sepulcro Está entre nosotros ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy Eso fue después De la resurrección de Cristo Porque David No ascendió A los cielos Cristo dice en Mateo 26 Que cuando resucitó Hubo un grupo Que resucitó con él Pero no nos dice Nombre ni quienes fueron Y entendemos Que esas son las primicias Que Cristo llevó Al reino de los cielos ¿Verdad? La Biblia nos habla Bíblicamente Podemos confirmar Que solamente Hay cuatro personas En el cielo Cuatro personas Obviamente Nuestro Señor Jesucristo Enoch Elías Y Moisés Bíblicamente Podemos confirmar Que ellos Están en el cielo Hay otros Que son los que Resucitaron con Jesucristo Pero no sabemos Quienes son Y obviamente No podría ser María Porque María Estaba viva Cuando ocurrió esto David no fue Quien ascendió Así que usted No puede especular Cualquier persona Que diga Fulano de tal O fulano de tal Que está en el reino De los cielos Es pura especulación Porque la Biblia Solamente nos enseña De cuatro personas Que están en el reino De los cielos ¿Están conmigo? Ahora familia Esto se pone bueno Porque cuál es el problema Si cuando usted muere Usted no va al cielo Sino que usted Se queda durmiendo Significa que usted Tampoco va a dónde Al infierno ¿Verdad? Entonces de momento El asunto del infierno Empieza a cambiar un poco Vamos a ver La abominación De esta noche Familia Que nos están enseñando Que está viniendo Y bajando De la ramera De la iglesia apóstata Y que está compartiendo Con las demás ¿Cuál es esa enseñanza? Que es tan y tan Terrible Que Dios le llama Una abominación O sea Es algo que Dios Detesta Y vamos a ver en esta noche ¿Por qué Dios lo detesta? Dice Jeremías 32 34 y 35 Antes se asentaron Sus qué Abominaciones En la casa Sobre la cual Es invocada Mi nombre ¿Qué cosa? Contaminándola ¿Qué estaban haciendo? Trayendo las abominaciones ¿A dónde? A la casa de Dios Y edificaron Altares a Baal Los cuales están ¿En dónde? Acuérdese de esa frase En el valle Del hijo De Inón Para hacer pasar Por el fuego A sus hijos Y a sus hijas ¿A quién? A Molok Que es un Dios pagano Lo cual no les mandé Dice Dios Ni me vino el pensamiento Que hiciesen ¿Qué cosa? Esta abominación Para hacer pecar ¿A quién? A Judá O a su pueblo ¿Y qué era lo que estaba pasando En los tiempos de Jeremías? ¿Verdad? ¿Qué estaban haciendo? Los paganos Hacían esta costumbre pagana Ellos venían Y entendían Que si las pasaban calamidades O no llovía Cualquier cosa O cualquier asunto Era O no ganaban en una guerra O cualquier asunto Que no les iba bien Ellos entendían Que es que el Dios Molok O cualquier Dios pagano Estaba airado con ellos Y entonces La única manera De apaciguar La ira de Molok Era Sacrificando Bebés Entonces Llevaban literalmente Sus hijos Recién nacidos Bebés Y los llevaban A los sacerdotes Paganos Para que sacrificaran A sus hijos Y así apaciguar La hija de Molok Y usted dice ¡Wow! Pero qué cosa más bárbara Esa creencia Pues familia Yo les dije Que si el mundo Quieren dar en sus Abominaciones Allá a ellos El problema Era cuál Que el pueblo de Dios Trajo esa práctica A la iglesia Y entonces El pueblo de Dios También En vez de tener Su confianza En la palabra de Dios ¿Qué estaban haciendo? Sacrificando Sus hijos A Molok Abominación Ahora ¿Será que de alguna manera Estamos sacrificando Hoy A nuestros hijos A dioses paganos También? Porque Todas estas manifestaciones Paganas que se daban antes Se ven hoy en día De manera espiritual ¿Están conmigo? Ahí era literal Ahora es de manera espiritual ¿Será que hoy en día También estamos Sacrificando A nuestros hijos? Llevando a nuestros hijos A los altares paganos Pues le voy a decir algo Porque aquí En estas creencias Por más terribles que eran Al menos la ira De ese Dios pagano Se apaciguaba Dentro de sus creencias ¿Verdad? Había manera De apaciguar la ira Pero hoy en día En la iglesia cristiana Se enseña Que la ira De Dios Nunca se apaciguará Que Dios Estará airado Y manifestando Su ira Hacia los pecadores Por el resto De la eternidad ¿En dónde? En un lugar llamado El infierno Sacrificando los hijos Al fuego Moloc se apaciguaba Pero el Dios Nuestro Nunca apaciguará Sino que tendrá A los perdidos Torturados Por el resto De la eternidad En un lugar Llamado el infierno ¿Están conmigo? Le pregunto ¿Será esto Lo que enseña La Biblia? Le voy a ser Bien sincero Yo tuve mi tiempo En que yo no quería Saber nada De Dios Nada completamente Usted llámale ateo Agnóstico Lo que usted quiera Yo no quería saber Del Dios cristiano Por nada ¿Saben por qué? Porque cuando yo era joven Yo escuchaba Que si usted No se salvaba Si usted No servía al Señor Y usted decía No se vio Entonces tú Ibas a terminar En un lugar En el cual Que yo iba a terminar En un lugar En donde yo iba a ser Torturado por el resto De la historia Por el resto De la eternidad ¿Y sabe lo que yo decía? Eso no puede ser Un Dios de amor Eso es un Dios sádico Y yo rechacé Esta imagen Distorsionada de Dios ¿Por qué? Y así hay muchos ateos ¿Lo sabe? La mayoría De los que son ateos Y agnósticos ¿Saben por qué lo son? Es porque no pueden Reconciliar la idea De que un Dios de amor Va a torturar A alguien Por el resto De la eternidad Y yo siendo niño Entendía esto muy bien ¿Por qué? Porque yo decía Mira yo me porto mal A veces Y mi mamá Me da fuetazos Y me castiga Pero yo no estoy Todavía siendo castigo No estoy en el cuarto Ni mi mamá todavía Me estando con la chancleta Mi papá con la correa Hasta un punto Que qué Hay cierta misericordia ¿Están conmigo? Pero el Dios Que creó todas las cosas El Dios de amor Nos va a tener torturado Por el resto de la eternidad Yo rechacé Ese concepto completamente Y entiendo Perfectamente Cuando un ateo O alguien me dice ¿Cómo puede ser Es un Dios de amor? ¿Cómo puede ser? Pues familia En esta noche Vamos a estudiar este tema Y vamos a ver Qué dice la Biblia Sobre esto ¿Están conmigo? Aquí no importa Lo que creo yo Ni lo que cree nadie Aquí lo que importa Es lo que dice La palabra de Dios ¿Están conmigo? Ahora Vamos a empezar Con un principio Muy importante Para entender Todo motivo Y todo acto Que hace Dios Y ese principio Es este Primera de Juan 4.8 Que Dios es Amor Ahí no dice Que Dios tiene amor Ahí dice que Dios Es amor Lo que significa Que todo lo que Dios hace Todo lo que Dios piense Todo lo que Dios actúa Tiene que estar basado ¿En qué cosa? ¿En Él? En el amor ¿Están conmigo? Toda creencia cristiana Toda práctica Tiene que estar fundamentada Sobre la esencia El carácter La naturaleza de Dios Que es El amor ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora Vamos a comenzar A hacer este estudio Y la primera pregunta Que les hago es ¿Hay alguien ahora mismo En el infierno Siendo quemado Torturado De alguna manera? Vamos a ver Segunda de Pedro 2.9 ¿Sabe el Señor Librar de tentación A los piadosos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y reservar a los quienes? Pregunten ¿Dónde están los injustos Reservados Los que han muerto? En el sepulcro En la tumba Están reservados Para algo Reservar a los injustos Para ser castigados ¿Cuándo? En el día del juicio Así que van a recibir Su castigo ¿Sí o no? Claro que sí ¿Pero cuándo va a ser? En el día del juicio En ese día de la sentencia Ese día no ha llegado Porque ahora mismo Están ¿Dónde? Reservados ¿Están conmigo? Durmiendo Todo el mundo ¿Cuántos dicen amén por eso? Lindo o no es lindo Próxima pregunta ¿Cuándo Van a ser echados En lo que conocemos Como el lago de fuego El horno de fuego ¿Verdad? ¿Cuándo van a ser echados? Mateo 13 40 y 42 Cristo nos dice Así será en el cuándo En el fin del mundo Enviará al Hijo del Hombre A sus ángeles ¿A quiénes? Sus ángeles Van a ser enviados Y recogerán de su reino A todos los que sirven De tropiezo Y a los que hacen iniquidad Y los echarán ¿En dónde? En el horno de fuego En el lago de fuego El concepto ¿Verdad? Del infierno ¿Cuándo será Que serán echados En el horno de fuego? ¿En el fin de qué? Del mundo ¿Llegó o no ha llegado todavía? No, no ha llegado ¿Qué es ese horno de fuego En donde van a ser echados Los de iniquidad Los que se pierden? Dice Apocalipsis 21.8 Los cobardes Incrédulos Los abominables Los homicidas Los fornicarios Y hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte ¿En qué? En el lago que arde ¿Con qué cosa? Acuérdese de ese concepto El lago arde Con fuego y azufre ¿Qué es la qué? Ayer aprendimos Sobre la primera muerte Que es la muerte Que todo ser humano Pasa independientemente Si se salva o no ¿Qué es qué? El dormir ¿Verdad? El sueño Es una muerte Es un sueño Se le llama la primera muerte Porque es temporero ¿Están conmigo? Es un tiempo Hasta que resuciten Pero nos habla De una segunda muerte Y esto vamos a ver Que es la muerte eterna ¿Y dónde va a ser? Cuando sean echados Al lago Que arde ¿Con qué? Con fuego y azufre ¿Están conmigo? Pregunta ¿Dónde están hoy Todos los seres humanos Que han muerto? Confirmemos Juan 5, 28 y 29 Vendrá ahora cuando Todos los que están En los sepulcros Oirán su voz ¿La voz de quién? La voz de Cristo Cuando venga En ese grandioso día ¿Amén? Y los que hicieron Lo bueno Saldrán a qué? A resurrección De vida Más Los que hicieron Lo malo A resurrección De qué? Condenación Dos resurrecciones ¿Dónde está Todo el mundo Ahora mismo? Durmiendo En el sepulcro ¿Cuándo le dicen Amén? Ahora ¿Cuándo será La resurrección? ¿Cuándo será Ese momento? Pues ya Ya Básicamente Lo hemos visto Juan 6, 40 Y esta es la voluntad Del que me envió Dice Cristo Que todo aquel Que ve al Hijo Y crea en él Tenga vida eterna ¿Cuándo dicen Amén? Y yo le resucitaré ¿Cuándo? En el día final ¿Cuándo dicen Amén? Nuevamente Entonces Todos estos eventos Van a ocurrir Ya al final Para la familia Le pregunto ¿Cuál es la paga Del pecado? Según la palabra De Dios Romano 6, 23 La paga del pecado Es la La muerte Más la dádida De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro ¿Cuándo dicen Amén? Familia Hay una recompensa Y un castigo ¿Cuál es la recompensa? Vida eterna ¿Cuál es el castigo? Muerte eterna ¿Están conmigo? La muerte eterna Es el castigo eterno Y la vida eterna Es la recompensa eterna Pregunto La Biblia no dice Que la paga del pecado Es ser torturado En el infierno Por el resto De la eternidad Porque si ese es El castigo Por el pecado Entonces ¿Dónde se supone Que estuviese Cristo Ahora? En ese lugar Siendo torturado ¿Están conmigo? Porque la Biblia dice Que Él pagó Nuestros pecados Así que si la paga Del pecado Es ser torturado Por el resto De la eternidad Cristo entonces Se supone Que esté ahí todavía ¿Están conmigo? El lugar que nunca fue Ni siquiera Pero me están Entendiendo el concepto Cuando usted Empieza a pensar Usted mismo Puede darse cuenta Que hay cosas Que no tienen sentido Con este asunto ¿Están conmigo? Porque la paga Del pecado Es la muerte eterna Y Cristo si pagó Esa muerte Por nosotros Amén Por eso usted y yo No tenemos que recibir Esa paga Por el pecado Porque ya Él la asumió Por nosotros ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 5 11 y 12 Y este es el testimonio Que Dios nos ha dado ¿Qué cosa? Vida eterna Y esta vida La vida eterna ¿Está en quién? En su hijo El que tiene al hijo ¿Qué tiene? Tiene la vida eterna Pero el que no tiene al hijo De Dios ¿No tiene qué? No tiene vida Porque la vida Es un regalo Que Dios le dio A la raza humana ¿Están conmigo? Y Él le da la inmortalidad A aquellos que le aman Y le temen No porque lo digo yo Es porque lo dice la Biblia Segunda de Timoteo 1 10 Pero que ahora Ha sido manifestada Por la aparición De nuestro Señor Jesucristo El cual quitó La muerte Gloria a Dios ¿Cómo quitó la muerte? Pues Él Tomando nuestra muerte Y sacó a luz La vida ¿Y qué más sacó a luz? La inmortalidad Por el Evangelio Amén La inmortalidad El ser humano Lo había pedido Por culpa del pecado El árbol de la vida Le fue quitado Al ser humano Hasta que resolviera El problema del pecado Cristo viene Resuelve el problema Del pecado Y ahora ¿Qué hace? Nos da nuevamente Una segunda oportunidad Para que en el futuro En el cielo nuevo En la tierra nueva De mes en mes Vendremos todos A comer ¿De dónde? Del árbol de la vida Nuevamente Gloria a Dios El regalo que Dios nos da Nos da la inmortalidad Comparte su inmortalidad Por medio del árbol De la vida Gloria a Dios Sin Dios Familia No existe la vida eterna Y Dios no va a permitir Que los pecadores Sean inmortales Ahora ¿Cuál va a ser el destino De aquellos que no se salvan? De aquellos que no Obtienen la vida eterna Que no reciben El regalo de la vida eterna De Dios Malaquías 4 1 al 3 Porque aquí viene el día ¿Qué? Ardiendo como un Y todos los soberbios Y todos los que hacen maldad Serán estopa Aquel día que vendrá Los Abrazará Ha dicho el Señor De los ejércitos Y no les dejaré ¿Qué? Noten el lenguaje Que utiliza Dios Para explicar Lo que les va a pasar ¿Verdad? Está pintando un cuadro Y el cuadro es ¿Qué? Un horno ardiendo Que van a ser estopa Que se han abrazado Que no dejará ¿Qué? Ni raíz Ni raman O sea que no quedará ¿Qué? Nada Ollareis a los malos Los cuales ¿Verdad? ¿Qué? Ceniza Bajo las plantas De vuestros pies En el día Que yo actúe ¿Ha dicho quién? El Señor De los ejércitos ¿Cuántos dicen amén? Miren el panorama Que Dios nos está tratando De pintar Miren lo que dice Salmos 37, 10 y 20 Pues de aquí a poco No existirá el malo ¿Y por qué no existirá? ¿Qué es lo que le va a pasar? ¿Y contemplará sobre su lugar? Aquí estaba Pero ya No está Más los impíos Perecerán Y los enemigos del Señor Como la grasa De los carneros Serán ¿Qué? Consumidos Y se disiparán ¿Cómo qué? Como humo ¿Están conmigo? Noten el vocabulario Que Dios Serán destruidos Pero usted dirá Pero Carlos Si la palabra infierno Que aparece en la Biblia Porque aparece La palabra infierno ¿Sí o no? ¿Sí? Miren aquí Mateo 5, 22 Cualquiera que dijera A su hermano necio Estará expuesto Estará en peligro Del concilio Y cualquiera que le dijera Fato Estará expuesto ¿A qué cosa? Carlos Ahí está bien claro La palabra infierno Así que todo lo que has dicho Hasta este punto Queda neutralizado Invalidado por ese versículo Bueno Por más lindo Que sea el idioma español Quiero decirle que La Biblia No fue escrita en español La Biblia La fue escrita En hebreo Y en griego ¿Están conmigo? Y La palabra infierno No aparece En la Biblia De hecho La palabra infierno No es una palabra Que surge hasta recientemente Interesantemente La palabra infierno Surge del latín ¿Están conmigo? Si usted va a una versión De Biblia Antes del siglo XIX Usted no va a encontrar La palabra infierno Ahí Porque la palabra Ni existía En la Biblia Ahora La palabra que aparece Donde dice infierno En la Biblia Se lo voy a desglosar aquí En las escrituras hebreas La palabra infierno Puede aparecer 31 veces En donde aparece La palabra Sheul ¿Y Sheul qué significa? Sepulcro En las escrituras griegas Hay 10 veces Que aparece la palabra infierno En donde el griego Hades Y Hades significa Sepulcro En 12 veces Aparece Donde aparece El nombre La palabra Geena Y Geena significa ¿Qué cosa? Un lugar Para quemar Y solamente una vez En la Biblia Aparece la palabra infierno Donde aparece la palabra griega Tártaro Que significa Un lugar Oscuro Así que la gran mayoría De las 54 veces En total Dependiendo la versión Que usted tenga Que parece la palabra infierno La gran mayoría Está clara Es un sepulcro En un lugar oscuro Donde están muertos Pero en 12 de ellas Aparece este nombre Geena Y significa ¿Qué cosa? Un lugar Para quemar ¿Están conmigo? Ahora Mírenlo aquí Mateo 5 29 y 30 Pues mejor te es Que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Sea lanzado ¿A dónde? Al infierno Ahí en el griego En el original Aparece El Geena ¿Verdad? Geena es de origen Hebreo Valle De los hijos Deinón Un valle ¿En qué? ¿Dónde fue que nosotros Habíamos visto esa frase Valle De los hijos Deinón En Jeremías 32 Cuando estaba diciendo Que estaban llevando Sus hijos A sacrificar A los dioses paganos ¿Se acuerdan? Decía que A los altares de Baal Los cuales están ¿En dónde? En el valle Del hijo Deinón Esa práctica pagana Que era mucho Antes de los tiempos De Jesucristo Luego Esos lugares En donde ocurrieron Esos lugares Se consideraban Una abominación Hicieron de esos lugares Basureros De tan detestable Que era la práctica Para los hebreos Horrible era eso Y entonces Esas eran las prácticas Paganas ¿Verdad? Hay muchas maneras De visualizarlo Que los llevaban Hacia estos púlpitos Miren lo que dice aquí La palabra griega Geena Es una transliteración Del vocablo hebreo Geinón Que significa Valle de Inón Este valle Que queda Al suroeste De Jerusalén Era un lugar Donde se quemaban Los animales muertos La basura Y otros desechos El fuego ardía Constantemente Como ocurre Actualmente En muchos depósitos De basura Modernos Así que cuando Jesucristo le dice A ellos Que no sea tu cuerpo Echado al Geena Él está hablando ¿De qué cosa? De un lugar Verdadero Porque el Geena En el tiempo de Cristo Existía ¿Y qué era? Era el vertedero Multimunicipal Era donde la gente Tiraban la basura Y se quemaba la basura Y se descomponía De hecho Si usted no tenía dinero Para un entierro O para un sepulcro Usted era pobre Lo tiraban ahí ¿Por qué los tiraban ahí? ¿Qué pasa con un cuerpo Que se está descomponiendo? Ya lo dije ¿Verdad? Empieza a descomponer Y empieza a crear ¿Qué? Bacterias Y de ahí vienen Enfermedades ¿Verdad? Las enfermedades Y todo es producto De la muerte Entonces para evitar Esa situación Esas leyes de sanidad Nos echaban ahí En ese lugar Entonces ¿Qué le está diciendo Cristo? Si ustedes siguen En lo mismo Si ustedes no se arrepienten Ustedes los van a echar ¿En dónde? En un lugar de fuego ¿Están conmigo? Él está usando algo Que ellos entienden Este es el valle De Geena Hoy ¿Verdad? Y ese lugar Lo han recogido Ya ahí Ese es el valle Que se dice ¿Verdad? Un parquecito Bastante feo Pero Pero le hago una pregunta ¿Hay gente quemándose ahí Ahora mismo? Porque ese es el Geena Ese es el infierno Que habló Jesucristo Ese es el lugar Y ahí yo no veo Y ahí yo no veo a nadie Quemándose Cristo usa el Geena O el valle de Inón ¿Cómo qué? Símbolo Del fuego Que destruirá A los perdidos Al fin Del tiempo ¿Qué sucedía Con los cadáveres Y las cosas Que eran tirados En el fuego? Se consumían Y se destruían El fuego de Geena No era eterno Si así fuera Todavía estuviera ardiendo En las afueras De Jerusalén Hoy Tampoco serán Eternamente quemados Los perdidos En el lago de fuego ¿Van a ser echados Dentro del fuego? Sí La Biblia habla claro Que hay un lago de fuego Pero no va a ser Por la eternidad Porque tan pronto Caiga en el fuego ¿Qué va a pasar? Se descomponen Y se hacen ¿Y se convierten ¿En qué? En cenizas Entonces nos preguntamos Si la palabra Geena Cristo lo está usando Como símbolo Entonces ¿De dónde viene Este concepto Del infierno eterno Donde la gente Será quemada Y torturada Por el resto De la eternidad? Pues familia Ya habíamos hablado De dónde vienen Estas creencias paganas ¿Verdad? Vienen del paganismo Mejor dicho Estas abominaciones En creencias cristianas Vienen del paganismo Ayer hablamos De Babilonia Medo-Persa Grecia Y el imperio romano Y a medida que Cada uno de estos reinos Conquistaba el reino anterior Tomaba o asimilaba Todas las creencias paganas Todas las mitologías paganas Y en el caso De los griegos Específicamente También toda esta filosofía Griega Entonces cuando el imperio romano Conquista Al imperio de Grecia Se lleva Todo este Este montón De creencias paganas Y mitología pagana Dentro del imperio romano Pero luego el imperio romano Se cae Y eventualmente Se convierte en qué En el Vaticano Entonces todas esas creencias paganas ¿Qué pasó? Entran al cristianismo Constantino trató De cristianizar A los paganos Y qué terminó haciendo Paganizando El cristianismo Y todas esas creencias paganas Entraron Como vimos ayer ¿Verdad? ¿Quién es este? Este es el dios griego Hades ¿Verdad? Y él es el dios ¿De dónde? Del infierno De los mundos subterráneos Por eso es que la imagen De Satanás Siempre lo pintan Con el palito De la barbecue ¿Por qué el palito? Porque el diablo Quiere asegurarse Que cuando tú Estés en el infierno Quemándote Que te cocines Completito Para que cuando Te muerdan un muslo No esté crudo ¿Verdad? Que esté bien Coincinadito Para que tú puedas Coincinadito Completito Para que no ¿Verdad? Que no le dé Asco a nadie Ese es el asunto Todas estas Imágenes del infierno Vienen de dónde ¿Verdad? Aquí hay un cuadro ¿Verdad? De lo que es el infierno Y ahí están ¿Verdad? Y está Satanás Porque él ¿Quién es el que está A cargo del infierno? El diablo Ese es su dominio ¿Verdad? Él está ahí ¿Verdad? Él está ahí Y ahí están Lo que son los sacerdotes ¿Y qué están haciendo Los sacerdotes? Pues preguntándole Mira, ya te arrepentiste Y ellos están ahí Diciendo Ay, ay, ay Y ellos ahí Ay, no Todavía tienes que Tienes que quemarte Un poquito más Todavía te falta Porque Alemla Es un lugar Llamado el purgatorio ¿Verdad que sí? Familia Este es un cuadro Del infierno Desde la perspectiva Del infierno El infierno de Dante ¿Cuántos escucharon Del infierno de Dante? ¿Verdad? Quizás a usted Lo obligaron a estudiar En la universidad ¿Verdad? ¿Y qué escribió Dante? Dante escribió Que el infierno Tenía varios niveles ¿Verdad que sí? Y cada nivel Era para ¿Verdad? Para peor Y peor Y peor Y peor Y peor Y a medida Que usted hacía Si usted era De unos pecados Terribles Pues usted estaba En un nivel Más bajo El nivel Más bajo Era para los peores Y si usted mira aquí Aquí dice El centro De la tierra ¿Verdad? Y en el centro De la tierra Ahí está ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Quién está ahí? Usted no lo ve Lucifer Está ahí Ahí está Lucifer Familia Y el concepto Que nosotros tenemos Del infierno Moderno popular ¿De dónde viene? Viene Del paganismo Viene de estas creencias De estos asuntos Que entraron Dentro de la iglesia ¿Están conmigo? Esto de que el infierno Es en el centro De la tierra Eso no está en la Biblia Eso es un invento De estos asuntos Y todo este Angamiaje Y el diablo De hecho El diablo Se lo ha arreglado Tremendemente Recientemente Yo estaba viendo El National Geographic Channel Y ellos tenían Tenían un documental Se llamaba The Map of Hell El mapa del infierno Y a mí me dio por verlo Porque ellos se lo acaban a decir Siempre dicen lo mismo Del infierno Pero mira Un documental secular Explicando la historia Del infierno Y ellos mismos sacaron Y dijeron Mostraron ellos Lo mismo que estoy Yo lo estoy dando Pinceladas nada más Ellos fueron y desglosaron La historia del infierno Y dijeron Que la historia Que nosotros El mundo entiende Ahora mismo Es el infierno Es sacado de dónde De los griegos Y de los romanos Ellos mismos lo dicen Que no es bíblico Esto todo eso Esto ha ido entrando Dentro del cristianismo Y claro Una vez entonces Entra dentro del imperio romano Entonces pasa a dónde Pasa a la iglesia A las creencias cristianas Mira lo que dice aquí El credo de los apóstoles Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de la Santa Virgen María Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Hasta ahí Vamos bien Descendió A los infiernos ¿Y dónde en la Biblia Dice que Cristo Descendió a los infiernos? La Biblia dice Que cuando Cristo Estaba en la cruz ¿Qué hizo? Expiró Dejó de respirar Murió O sea ¿Estaba qué? Durmiendo Pero agarran Algunos versículos Como en Primera de Pedro Donde dice Que descendió Y le habló A los espíritus Encarcelados Yo les voy a enviar No sé si se lo envié Ayer Si se lo envié ayer Un estudio Un desglose Sobre eso Cuando dice Que descendió No es que descendió Al infierno Es que del cielo Descendió a la tierra Y los espíritus Encarcelados Ayer estudiamos Sobre el asunto De los espíritus Cuando habla del ser humano ¿De qué está hablando? De la mente El ser humano Tiene la mente Cauterizada Enclavizada Al pecado ¿Y qué tiene que hacer Dios? Venir a liberarnos De esa mente Que está Esclavizada Al pecado ¿Están conmigo? Hay que poner las cosas Dentro del contexto Le envié a ese estudio Y le envié Desglose Varias cosas Porque de ahí Vienen estos asuntos De que descendió A los infiernos Si la Biblia Dice claramente Que todo el mundo Está reservado En los sepulcros Durmiendo Sigue el credo Está sentado A la diestra De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir Juzgar a los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo ¿Y en la qué? ¿Dónde fue que comenzó Este asunto Dentro del cristianismo? Ahí Papa Clemente Dijo En el siglo XIV Acuérdese Siglo XIV Porque el siglo XIV Muy importante Nadie fuera de la obediencia Al Papa de Roma En última instancia Puede ser salvado Blasfemia Todos los que han levantado Se han levantado En contra la fe De la iglesia romana Y murieron En la impenitencia Final Han sido condenados Y se han ido ¿A dónde? Eso es lo que dice Y si el Papa Lo dice en ese momento Usted no lo cuestionaba ¿Por qué digo El siglo XIV? Porque todavía No se había levantado ¿Qué? La reforma protestante Así que esto Era la creencia De todos Cuando salen De la iglesia Cuando la reforma Se levanta Y se salen De la iglesia ¿Qué sucede? Se fueron Pero se llevaron Varios mechones De la mamá Entre esos mechones Está que La creencia Del infierno Porque no es bíblico ¿Están conmigo? No es bíblico Ya sabemos De dónde viene todo esto Y la gente a veces Me pregunta Ay pero Carlos Ahí en Lucas 16 Aparece la historia Del rico y el Lázaro ¿Verdad? Ah familia Por favor Vamos a leer Las cosas bien ¿Será Verdadero Que la gente En el cielo Está mirando A los que están En el infierno Y ay bendito Se está quemando Y los que están En el infierno Están mirando Para arriba Mira esta gente Que bien les va Mira una gotita De agua ¿Eso es una historia Literal O es Simbólica? Es simbólica Es una parábola Y si usted mira Dentro del contexto De Lucas 16 Antes de eso Jesús le daba Le dio como Cuatro o cinco Parábolas en fila Y todas señalando A los judíos ¿Por qué? Porque le está diciendo A los judíos Ustedes que eran ricos Que tenían todas las verdades El santuario Y todo el plan Y los gentiles Que no lo tenían Que eran en ese contexto Como Lázaro Y ustedes no querían Ni compartir con ellos Las migajas Ellos van a terminar En el reino de los cielos Y ustedes van a terminar En el lago de fuego Deseando estar Deseando estar Dentro de la santa ciudad Porque de eso Está hablando la parábola Aquel día Cuando dice la Biblia Que dentro de la ciudad Los de afuera Estarán mirando Los de adentro Los salvados Mirando a los perdidos Cuando todos Se han levantado A la misma vez Y se estén mirando Cara a cara A eso se refiere Esa parábola ¿Están conmigo? Muchas enseñanzas Pero primordialmente Es ese Eso no es literal Además Ay pudiera seguir Pero se me va el tiempo Es que este tema Le digo la verdad A mí más que todos Los demás temas Porque esta fue la razón Que yo no quise saber de Dios Y cuando vengo Y empiezo a estudiar la Biblia Y quito las vendas Me doy cuenta Oh, espera un momento Este no es el Dios Que me están pintando a mí Esto es un Dios ¿Qué? De amor De misericordia Y justo Dios es justo No se equivoquen Dios es misericordia Y gracia Pero la gracia Y la misericordia De Dios Tendrá su límite Y vendrá la justicia De Dios Pero la justicia De Dios No es una tortura Eterna En el infierno Y vamos Vamos a tomar otra cosita Porque es que me gusta Hablar de esto Dicen Ah, es que vas a tener Un gusano Que te va a estar comiendo Por el resto de la eternidad Ok Mi mente me empieza A correr Ok Un gusano Me va a estar comiendo Por el resto de la eternidad Significa Que si el gusano Me come el brazo izquierdo Después me come el brazo izquierdo El brazo derecho Después me come El brazo La pierna derecha Y la pierna izquierda Se tiene que regenerar la carne Porque tiene que comerme Por el resto de la eternidad ¿Tiene sentido eso? No ¿Qué es lo que está hablando? Que cuando un cadáver ¿Qué hace el cadáver? Los gusanos se lo comen Y eso para el judío Era El judío no podía tocar Un cuerpo Que estaba así Eso era una cosa impura ¿Están conmigo? Eso era asqueroso Entonces El ello contemplar eso No Eso todo Eso es hablando simbólicamente ¿Están conmigo? No está hablando literalmente ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo Sobre su regreso? ¿Qué dijo él? Les dijo Cuando usted se muera No se preocupen Porque van a venir A donde yo estoy En el cielo con mi papá Y ahí vamos a estar bien No ¿Qué le dijo? Yo voy a regresar Yo vengo a buscarlos ustedes Amén Porque no hay nadie en el cielo Y como no hay nadie en el cielo Tampoco hay nadie en donde En ningún lugar llamado infierno La gente está durmiendo Familia ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero la gente viene Me dice Carlos Pero la Biblia habla De un fuego que nunca se apaga Ahí te pillé Carlos ¿Verdad? Quizás están viendo por internet Ah, te tengo este versículo La Biblia habla de un fuego Que nunca se apaga Míralo aquí Marcos 9, 43 Si tu mano te es ocasión de caer Córtala Mejor te es centrar en la vida manco Que teniendo dos manos Ir al infierno Que es el gaena Que ya sabemos lo que es el gaena Al fuego que nunca qué Ay, me metí yo en un lío ahora Porque ahí dice que el fuego nunca se apaga ¿Qué será lo que está hablando? ¿Será que está hablando literalmente? ¿O será que está hablando de otra cosa? Miren la Biblia en otra parte Donde habla que el fuego que nunca se apaga Jeremías 17, 27 Mas si no me oyeres para santificar el día del sábado Y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén En día de sábado Yo haré qué Encender fuego ¿Quién es el que va a encender el fuego? Dios En sus puertas Y consumirá los palacios de Jerusalén Y no qué No se apagará Dios dijo que qué Yo voy a enviar fuego Y Jerusalén Ese fuego nunca se va a apagar Pregunta ¿Jerusalén se está quemando hoy en día? No ¿Cayó fuego sobre Jerusalén? Sí ¿Por medio de quién? Del imperio de Babilonia Enviaron, destruyeron a Jerusalén Dice Ay, que fuego Consumió toda la ciudad Pero Jerusalén no se está quemando hoy ¿Por qué? Cuando dice que el fuego no se apaga Familia ¿En qué contexto está hablando? ¿Usted ha visto los fuegos que suceden en Estados Unidos En los últimos años? ¿Sí o no? Es impresionante Si usted está cerca Yo he estado cerca de este tipo de fuego Y es impactante Porque ese fuego ¿Cómo te lo pintan en las noticias? El fuego no se apaga El fuego sigue ¿Por qué? Mientras el fuego tenga que consumir El fuego no va a parar Y esos fuegos hacen Y se le abrazan Y usted Interesante El impacto Usted siente el calor Usted escucha eso ¿Están conmigo? Y estos fuegos ¿Cómo le dicen? Parecen fuegos eternos Dicen ellos Porque el fuego Mientras tenga con qué quemar Va a seguir quemando ¿Hasta que qué? Hasta que se deshace Y ya no tiene más nada Para consumir ¿Están conmigo? Carlos, pero la Biblia también habla de fuego eterno Ok, fuego eterno Judas 7 Como Sodoma y Gomorra Las ciudades vecinas Las cuales de la misma manera que ellos Fueron puestas, por ejemplo Sufriendo qué cosa El castigo del qué Ahí dice Carlos Que el fuego es eterno Ok Vamos a dejar que la Biblia nos explique Qué es Fuego eterno Dice Génesis 19 24, 25 y 28 Hablando de Sodoma y Gomorra Entonces el Señor Hizo llover ¿Quién fue el que envió Fuego del cielo? Dios Sobre Sodoma y Gomorra ¿Quién envió? Azufre y fuego ¿Eso no fue lo que dice que el lago de fuego está hecho? De azufre y fuego De parte del Señor desde los cielos ¿Y qué hizo ese fuego que el Señor envió desde los cielos? Destruyó aquellas ciudades Y todo el valle Y todos los habitantes de la ciudad Y todo lo que crecía en la tierra Pregunta El fuego que envió Dios del cielo ¿Dejó algo? No ¿Todo fue qué? ¿Consumido fue qué? Destruido Mira lo que dice 2 de Pedro 2, 6 Si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra Tornándolas en qué? En ceniza Y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir Empiamente Cuando la Biblia dice que el fuego, el humo sube ¿El humo es señal de qué? De fuego Y la Biblia nos está diciendo La señal de humo está ahí ¿Por qué? Para que sepan lo que le pasó a Sodoma y Gomorra Le va a pasar a la tierra si no se arrepienten Eso es lo que Dios nos está tratando de decir Pero dice que fue fuego eterno ¿Por qué el fuego es eterno? ¿Porque de dónde vino? De Dios Y el fuego eterno ¿Qué hace el fuego eterno? Dios envía fuego eterno Y el fuego eterno Consume y destruye aquello Que estaba dentro del fuego eterno ¿Están conmigo? Todo fue destruido Cuando dicen amén Y cuando me dicen a veces Pero la Biblia dice que Para los siglos de los siglos y para siempre Familia, nuevamente Lenguaje figurado Miren esto Éxodo 21, 6 Se me cayó esto Éxodo 21, 6 ¿Cómo dice? Entonces su amo lo traerá ante los jueces Y lo traerá a la puerta o al poste Y su amo le qué? Le horadará la oreja con Lesno O sea, la perforación En este contexto significa ¿Qué cosa? Y será su esclavo para siempre ¿Qué se le hacían a los esclavos en estos tiempos? Se le qué? Se le perforaba la oreja Era una señal de esclavitud Y dice que el esclavo ¿Será su esclavo para cuánto tiempo? Para siempre será su esclavo Le hago una pregunta ¿Ese esclavo de quién está hablando en ese versículo? ¿Todavía sigue siendo esclavo? ¿No? ¿Era esclavo hasta cuándo? ¿Hasta que lo soltaron? ¿O en este contexto hasta que qué? Hasta que muera Así que cuando dice que para siempre O por los siglos de los siglos En ese contexto de tiempo Usted tiene que estar pendiente De qué es lo que está hablando Porque hay dos maneras de interpretar Esas frases Miren aquí 1 Samuel 1, 22 y 28 Pero Ana no subió Pues dijo a su marido No subiré hasta que el niño sea destetado Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor Y sé que ella di para cuánto tiempo Ana dice cuando a Dios regalarle a Samuel Ella dijo a este niño yo se lo voy a dedicar al Señor Tan pronto deje de estar amamantando Yo lo voy a llevar para que sirva en el santuario Pregunta ¿Sirvió o no sirvió Samuel en el santuario? Todos los días de su vida ¿Verdad? Aquí dice que estará ahí para cuánto tiempo Pregunta ¿Samuel todavía está sirviendo en el santuario? No Mira ella misma lo explica Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor ¿Cuándo? Todos los días que viva Estará ¿Qué cosa? Dedicado al Señor ¿Cuándo dicen amén? Familia Esto no es un lenguaje literal Es un lenguaje figurado Simbólico Nosotros lo usamos todo el tiempo Por ejemplo cuando usted va a la fila Del banco ¡Ay! La fila del banco está eterna ¿No lo dice? O cuando alguien Usted está esperando que alguien lo llame Llevo todo el día esperando que llame Usted nos lleva literalmente Todo el día esperando ¿Verdad? ¿Me está entendiendo? Son lenguajes que nosotros utilicemos Cuando alguien le debe dinero Usted dice ¡Ay! Voy a estar esperando ese dinero Por el resto de la eternidad Que me lo devuelvan Son lenguajes figurados Y Dios lo que está diciendo En este contexto ¿Están conmigo? Escúcheme bien En el contexto del ser humano Y del pecado Es hasta que esté vivo En el contexto de la salvación Y la divinidad Es eterno Literalmente Por siempre ¿Están conmigo? Todo es dentro Del contexto en que lo da Por eso es que cuando El reino de gracia Que es el reino presente de Cristo Él nos da vida ahora Pero nos da que vida espiritual Pero en el reino de gloria Nos dará vida ¿Qué? Vida eterna Literalmente ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora Ahora viene la parte buena ¿Qué es el fuego eterno? Usted tiene una idea ya De lo que es el fuego eterno Si usted no lo ha estudiado Pero ¿Qué dice la Biblia Que es el fuego eterno? Miren que lindo Éxodo 24 15 al 17 Entonces subió Moisés al monte Y la nube cubrió el monte Y la gloria del Señor Reposó sobre el monte Sinai ¿Qué reposó sobre el monte Sinai? La gloria de Dios A los ojos de los hijos de Israel La apariencia de la gloria del Señor Era como ¿Qué? Fuego consumidor Sobre la cumbre del monte La gloria de Dios ¿Qué parece ante los ojos De los seres humanos? Fuego consumidor Ahora le pregunto ¿Por cuánto tiempo Dios Ha tenido su gloria? Eternamente Y por eso se le llama ¿Qué? Fuego eterno Porque es fuego que viene de ¿Quién? Que viene de Dios Su gloria Su misericordia Su justicia Se manifiestan Por medio de su presencia ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice aquí Ay perdón Me voy a decir esta Porque este es el versículo Que a mí más me encanta La mayoría de los cristianos Y lo digo verdad Con todo el respeto Creen Las cosas totalmente al revés Por ejemplo La mayoría de los cristianos Creen y enseñan Que usted si se pierde Usted va a estar Quemándose En el fuego eterno Por el resto de la eternidad ¿Verdad que sí? Eso es lo que enseñan Y usted se va a estar culturando Ya hablamos de eso Pero quiero que sepan Que es totalmente al revés ¿Cómo es? Sí Los perdidos No son los que se van Van a estar En el fuego eterno Voy a dejar que la Biblia Se los diga Isaías 33 12 17 al 19 Los pueblos serán ¿Qué? Calcinados Como espinos cortados Que son quemados ¿En qué? ¿Viene fuego? La Biblia dice Que cuando Cristo viene Viene con la gloria del Padre Con la gloria de Él Y la gloria de todos los ángeles O sea que viene mucho ¿Qué? Viene mucho fuego A consumir Y a destruir Aterrados están los pecadores En Sion El temblor se ha apoderado De los impíos ¿Quién de nosotros morará Con el fuego consumidor? ¿Qué es el fuego consumidor? La gloria de Dios ¿Quién morará En el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros Podrá habitar En las llamas eternas? Pues la mayoría De los cristianos piensan Los que se van a perder Pero la Biblia no dice eso Porque los que se pierden Se mueren eternamente Los que van a morar En la eternidad Los que van a vivir En la gloria eterna de Dios Que ante los ojos Del pecado del ser humano Ahora es fuego Dice la Biblia ¿Quiénes son los que van a morar En ese fuego? El que anda en justicia Y habla con sinceridad El que rehúsa La ganancia injusta Ni se sacude las manos Para no retenga soborno El que se tapa los oídos Para no oír De derramamiento de sangre Y cierra los ojos Para no ver El mal Ese morará en las alturas Sus ojos contemplarán Al rey En su gloria Los que van a morar Dentro del fuego eterno Son los salvados Porque el fuego eterno Es la gloria de Dios Y la gloria de Dios Nos va a cubrir Por el resto de la eternidad Amén Pero el fuego Nos va a consumir Nos va a destruir No Porque el fuego Hace dos cosas Consume O limpia Y purifica Como en el caso Del oro Y la plata Si o no Malaquías 3, 2 y 3 Quien podrá soportar El tiempo de su venida Cuando venga con toda esa gloria Quien podrá estar en pie Cuando el se manifieste Porque el es Como fuego purificador Y se sentará Para afinar Y limpiar la plata Y los afinará Como a oro Y como a que Gloria a Dios Por eso es que Los tres jóvenes hebreos Podían estar que Miró Nabucodonosor Y dice Pero que acá Hay un fuego terrible Y esos tres muchachos No se mueren Ni un pelito Se le quemó Pero dice que ahí Estaba con quien Estaba con ellos El hijo de Dios Porque ellos estaban Dentro de la presencia De la gloria De Cristo Amén Y el fuego No los consumía ¿Por qué? Porque tenían el carácter De Cristo Habían Acuérdense La Biblia lo dice En 1 Corintios Capítulo 15 Que Cristo viene Y cuando el venga Dice que en un abrir Y cerrar de ojos Tendremos que Cuerpos nuevos Amén Sin contaminación Que no se ponen viejos Que no huelen mal Que no apestan Nada de eso Que no se ponen viejos Nada de eso No dice que viene A cambiar la mente La mente Tiene que ser transformada Y restaurada Aquí Ahora Lo que viene a darnos Es un cascarón nuevo Amén Usted va a tener 25 años Por el resto de la eternidad Diga gloria a Dios Por eso Ni dientes postizos Ni nada por el estilo Cuando dicen amén Ahora Dentro de todo ese Lo que va a pasar ¿Qué va a pasar Con los perdidos? Por si a usted Se le pasó Salmos 37-38 Más los transgresores Serán todos A una que Destruidos La posteridad De los impíos Será que Extinguida Familia Miren el vocabulario Que se utiliza Para hablar De los perdidos Salmos 92-67 El hombre necio No sabe Y el insensato No entiende esto Que brotan Los impíos ¿Cuándo es que Los impíos Van a brotar? Cuando En la resurrección De condenación Y cuando broten De esa resurrección ¿Qué les va a pasar? Cuando brotan Los impíos Como la hierba Y florecen Todos los obradores De iniquidad ¿Para hacer qué cosa? Destruidos ¿Para cuánto tiempo? Eso es mucho tiempo Impocionó Sí Para siempre Van a ser destruidos ¿Y en qué serán destruidos? Apocalipsis 20-14-15 Y la muerte Y el Hades O sea el sepulcro Fueron lanzados Al lago de fuego Esta es la que La muerte Segunda Y la muerte Segunda es La muerte Eterna No hay Segunda No hay regreso De esa muerte No es un sueño Es una muerte Eterna Ese es el castigo Separados De la presencia Y la gloria de Dios Por el resto De la eternidad Ay que eso no parece Muy justo Y más justo parece ser Alguien castigado Y torturado En el infierno Por el resto De la eternidad No Dios es un Dios De amor Y la justicia De amor Se refleja Por medio De su amor Dios simplemente Te va a quitar Lo que te dio Que es la vida Y dejarás de existir Yo no soy usted Pero para mí Eso es más que suficiente Saber Que yo voy a estar En la presencia de Dios Por el resto De la eternidad A estar muerto Inconsciente No sabiendo nada Por siempre ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Familia Como dice un amigo mío Usted no va al infierno El fuego De la gloria de Dios Viene a la tierra A acabar con esta tierra ¿Están conmigo? Va a destruir Y consumir Ahora le hago una pregunta Para ir terminando ¿Cuál será el destino De Satanás? ¿Cuál será el destino De Satanás? Porque cuando te lo pintan ¿Quién es el que está A cargo del infierno? El diablo Él está gozando Entonces Él El instigador El que empezó Todo esto Según esa creencia El infierno Él va a estar Por el resto De la eternidad Gozando y disfrutando ¡Ja, ja, ja! Quemando Le hago una pregunta ¿Eso suena justo? Que el que haya empezado Todo esto Va a estar A cargo del infierno Por realidad Gozando Como quien dice Y disfrutando ¿Tiene eso sentido? Pues mire lo que la Biblia dice Sobre el futuro de Satanás Hebreo 2.14 Así que por cuanto Los hijos participaron De carne y sangre Él Hablando de Cristo También participó De lo mismo ¿Para qué? Para destruir Por medio de la muerte Al que tenía El imperio de la muerte Esto es a quién Gloria a Dios La Biblia dice ¿Qué le va a pasar Al diablo? Va a ser ¿Qué? Destruido Acabado No va a existir Más ¿Por qué? Dice Mateo 25.41.46 Apartados de mí Malditos Al fuego eterno Preparado ¿Para quién? Para el diablo Y sus ángeles El fuego El lago de fuego eterno No va a ser preparado No era preparado Para nosotros Era para el diablo Y sus ángeles Pero ya que muchos seres humanos Se han unido a esa rebelión Entonces también van a tener El mismo destino Pero ¿Para quién fue creado El lago de fuego Que va a destruir al diablo? Fue para él Perdón ¿Verdad? Fue para él Dice Ezequiel 28.18.19 Te puse en ceniza Sobre la tierra de los ojos De todo lo que te miran Para siempre ¿Dejarás de qué? ¿Para siempre dejarás de ser O para siempre qué? Dejará de existir ¿Va a ser torturado Por el resto de la eternidad Satanás? No Dice que dejará de existir Dejará de Ahora viene la próxima pregunta Porque si el que empezó Todo este asunto Del pecado y la rebelión Va a ser destruido Y no existirá más ¿Será justo Que nosotros Que no tuvimos nada que ver Con la rebelión inicial Y que nacimos en esta condición Que el que comenzó No va a sufrir Va a ser destruido Y se acabó Pero nosotros Vamos a seguir sufriendo Por el resto de la eternidad Pregunto ¿Tiene eso sentido? No Porque no es verdad Porque la Biblia enseña Que los que se pierden Simplemente serán consumidos Con el fuego Y serán destruidos Acabados No existirá más Si acabó ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Y el fuego Familia Va a acabar Y purificar esta tierra De todo lo que no sea limpio Todo lo que no sea puro Todo lo que no sea Que le da la gloria de Dios Todo será acabado Y destruido La única evidencia Que va a quedar Sobre En el universo Sobre el pecado Van a ser Van a ser las cicatrices Que Cristo va a llevar Sobre las manos El costado La frente Y los pies Nada más de esta tierra Va a sobrevivir Ni siquiera este cuerpo Solamente el carácter Del ser humano Y las cicatrices De Cristo Jesús Y miren lo que dice Apocalipsis 21 1 al 4 Y di un cielo nuevo ¿Y qué? Porque el primer cielo Y la primera tierra ¿Y qué va a hacer Dios En ese cielo nuevo Y esa tierra nueva? Enjugará Dios Toda lágrima De los ojos de ellos Y ya no habrá más muerte Ni llanto Ni clamor Ni dolor Ni sufrimiento Ni cáncer Ni depresión Ni suicidio Ni guerra Ni nada de eso Dios dice la Biblia Que le va a poner fin Cuando el lago de fuego Acabe con todo Dios va a ser Un cielo nuevo Y una tierra nueva Donde la nueva Jerusalén Va a descansar Y nunca más Se levantará el pecado Amén Gloria a Dios Y allí vimos ayer Que dentro de la ciudad Va a estar ¿Qué? El árbol de la vida Ya ha pasado el pecado Y todo Entonces Dios nos verá Ahora mis hijos Y mis hijas Ahora van a nuevamente Obtener la inmortalidad Comiendo Del árbol de la vida ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué lindo es el plan del Señor! ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que Dios quiere La destrucción de los rebeldes? ¿Será que Dios quiere Que alguien se pierda? Ezequiel 33 3.11 Vivo yo Dice el Señor Que no quiero la muerte De limpio Sino que se vuelva limpio De su camino ¿Y qué qué? Porque de tal manera Amó Dios al mundo ¿Qué qué? Que envió a su Hijo único ¿Para qué qué? Para que todo aquel Que en el crea Tenga ¿Qué? Familia El plan de salvación Es para Todos seres humanos Se salve Para que todo Pueda disfrutar Pero lamentablemente Familia No todos van a disfrutar ¿Qué está esperando Dios Para ponerle fin a este mundo? Segunda de Pedro 3.9 El Señor no tarda en su promesa Como algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo que qué? Que ninguno se pierda Perezca Sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento Cristo viene muy pronto Familia Pero no ha venido todavía Porque está esperando Por ti Está esperando por ti Para que tú te pongas a trabajar Si ya estás adentro de la iglesia O Si no has tomado tu decisión Que tomes tu decisión ya Amén Que no postergues Porque Cristo viene Yo le doy gracias a Dios Que Cristo no vino Hace ocho años atrás Porque hace ocho años atrás Yo no estaba en los caminos del Señor Él esperó Amén Pero no va a esperar por siempre Amén Cristo viene Familia ¿Cómo sabemos Si estamos Participando del vino de Babilonia? ¿Cómo sabemos Si en dónde nos congregamos Se está dando el vino de Babilonia? Pues familia Si ahí enseñan qué? Que el infierno Es un lugar Donde los perdidos Se van a estar quemando Y pudriendo Por el resto de la eternidad Eso no está en la Biblia Dios es un Dios De misericordia y justicia Pero Dios es un Dios Justo Amén Que no va a permitir Que nadie sufre Desproporcionalmente Ni desmedidamente Ni mucho menos eternamente Dios le va a poner fin al pecado Y se acabó Pero hay muchos hoy en día Y yo conozco incluso a unos Que dicen Ay a mí no me gusta esto Lo que tú estás diciendo Porque la gente se tiene que quemar En el infierno Y yo ¿Qué cosa es esa? Yo no quisiera que nadie Tuviera que sufrir Mucho menos Una eternidad ¿Dónde está el amor Y la misericordia de Dios? Y sabe que hay muchas personas Que van a la iglesia No por amor Sino por miedo No por amor A lo que ha hecho Cristo Por nosotros Sino por miedo A quemarse Amarse en el infierno Nosotros Nuestro deseo Y nuestro anhelo Por ir al reino de los cielos Debe ser Porque vamos a estar con Cristo Por el resto de la eternidad Amén Que cosas que no ojo No ha visto Cosas que oído No ha escuchado Y cosas que no ha subido La mente Es lo que Dios tiene Preparado para los que le amen Amén Pero estaremos Por el resto de la eternidad A los pies de Cristo Aprendiendo Día a día Amén Que lindo familia Cristo no murió Cristo no murió Para que Nosotros creyéramos Que Dios Es algún tirano Amén Él murió la muerte eterna Para enseñarnos El amor de Dios Que sobre él está Él sufrió la muerte eterna Familia Él sufrió la segunda muerte Para que nadie Lo tuviera que sufrir Pero Hay personas que lamentablemente Toman la decisión Porque acuérdese Que el amor de Dios Está basado ¿Cuál es el fundamento del amor? La libertad ¿Están conmigo? Usted puede tomar esa decisión Pero yo no soy usted Yo quiero tomar la vida eterna Amén Pregunta ¿Está todo el mundo envuelto En este asunto del infierno Criéndose esto? ¿Sí o no? Sí La gran mayoría Y yo les pregunto esta noche ¿A quién le toca ir Y vindicar el carácter de Dios al mundo? ¿A quién le toca ir Y llevar este mensaje Del amor y la justicia de Dios? Que Dios no es Un sádico tirano Como muchos lo pintan Que te va a torturar Por una eternidad Sino que Dios es un Dios de amor ¿A quién le toca llevar este mensaje al mundo? A usted y a mí Pregunto ¿Será alguien esta noche Que quiere decir Yo quiero ser Yo quiero participar En esa obra Y yo quiero llevar al mundo A que conozcan el verdadero Dios Póngase en pie en esta noche Si usted quiere decirle Señor Señor yo quiero Yo quiero participar De esta predicación Al mundo entero ¿Cuánto le dicen amén? Familia Cristo viene Cristo viene muy poco Amén Viene muy pronto Amén Y esto es lo que nos ofrece La vida eterna Este mensaje es lindo ¿No es lindo? Cuando yo escuché esto A mí se me quitó Y yo dije Eso es un Dios A quien yo puedo servir Y yo puedo honrar Amén familia Familia mañana 7 y 15 Amén ¿Quién es? La esposa del Cordero De Apocalipsis Si usted se vaya a ver Su estudio esta noche Está el diablo A cargo del infierno Un estudio fabroso Le voy a enviar todas mis notas Y quizás usted está cansado Lleva Usted viene todos los días A escucharme Y usted Tiene que ser cansado A escucharme Usted está trabajando Pero gracias por su paciencia Gracias por venir Quizás usted no se acuerda De todo lo que yo dije En esta noche Por eso le envío las notas Por eso le tenemos los estudios Pero hay una promesa Que nunca quiero que olvides Cuando salgas de este lugar Y la promesa que Dios Tiene para ti ¿En dónde la encontramos? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No temas Que yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Yo te doy fuerzas Yo siempre te ayudaré Yo te sostengo Con la diestra De mi justicia ¿Cuántos dicen amén? Amén Vamos a ponernos de rodillas Para darle gracias al Señor Padre Santo Padre Gloria Te damos gracias Porque aunque La mayoría de las personas En el mundo Inocentemente Están enseñando Una doctrina Donde tu imagen Es torcida Tu carácter Es distorsionada Nosotros podemos Venir a la Biblia Y conocerte como eres Podemos ver Padre Dentro de todo Lo que se enseña Que tu eres Un Dios De misericordia De amor Y de justicia Gracias Señor Permite que nosotros Podamos ser estos instrumentos Para llevar este mensaje Al mundo Para que te puedan conocer Y muchas personas Que quizás son ateas Agnósticos Que quizás no quieren saber De la religión Están luchando Puedan venir Y por medio de nosotros Enseñar este mensaje Y ellos conocerte Y ver que tu eres Un Dios de amor Que tu no quieres Que ninguno se pierda La salvación está disponible Para todo aquel Que la desea Que tu estás Deseoso Con los brazos abiertos Para recibirnos a todos Padre te pedacemos Una petición también Por todas las peticiones Que se han hecho En el internet Aquí las personas Todas las situaciones Y los problemas Que nosotros todos tenemos Dice tu palabra Que podemos venir Confiadamente al trono De la gracia En el momento De la necesidad Te presentamos Todas nuestras necesidades En tus manos Te las ponemos Para que tu Padre Puedas hacer de acuerdo A tu santa y divina voluntad Y que nos enseñes Y nos ayudes Padre A que tengamos fe Paz Y tranquilidad En que tu estás en control Gracias por escucharnos Y todas estas peticiones Y mucho más Todas te las rogamos Por los únicos méritos Que son Los que se presentan En el reino de los cielos Aquel que recibe Toda la gloria Y toda la honra Tu hijo Nuestro señor y salvador Cristo Jesús Amén Que el señor los bendiga Nos vemos mañana Familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video